Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González y el día de hoy les comparto, porque me encanta, GOG. Me gusta cuidar mi piel y para mí eso es prioridad. Cuando encuentro la calidad de los productos, le tengo confianza, pero cuando me enteré que GOG es mexicano, arriba México y consumamos lo nuestro. Ir de shopping a GOG es toda una experiencia, porque cuando tú llegas hay un beauty coach que te va a decir qué tipo de piel tienes, qué colores te recomiendan, pero cuando me enteré que aparte el beauty coach te puede maquillar de una forma profesional si tienes algún evento, pues haces una cita previa y él te va a dejar espectacular. Además, lo que pagues se te va a reembolsar en su totalidad en producto. ¿Sabías que en GOG existen sesiones de automaquillaje personalizada? Está buenísimo, en dos o tres horas vas a conocer muy bien tu rostro, porque el beauty coach estará solo para ti y de esa forma te verás magnífica. Ahora, la inversión es muy inteligente, ya que con $1,500 pesos, que es el pago de tu sesión, esta cantidad te la llevas en reembolso en productos GOG. ¿Qué más quieres? Tienes que saber que siempre, siempre hay promociones activas, ya sea en la tienda física o en la página web. Cuando llegues a una tienda física GOG, pregunta a tu beauty coach cuál es la promoción que tienen. Con cierta cantidad que compras, te puedes llevar una cosmetiquera o algún producto que tengan en promoción. Ahora, si tu forma de comprar es por la página web que te la comparto, es www.govmakeup.com. Vas directamente a la sección de promociones y encontrarás ofertas del 50%, boletas de sombras, labiales. Ve a la página y chécala en este momento. Ahora, también en la página pon atención, porque constantemente arrojarán cupones que te va a ayudar a obtener más productos GOG a un superprecio. Si compras en línea y decides recoger tu pedido directamente en las tiendas físicas de GOG, vas a tener un gran beneficio, ya que con esto vas a obtener un cupón de sesión de maquillaje totalmente gratis. Además, entérense maquillistas profesionales. Si ustedes tienen este conocimiento, vengan a GOG, porque de esta forma tendrán el 20% de descuento en cada compra que realicen. Y por eso es que vas a tener los mejores productos para tus clientas y además a un superprecio. Y me encanta compartirles esta noticia, ya que sabemos que la lealtad se agradece y hay que cuidarla. Y es que es por eso que el programa de lealtad arranca en diferentes tiendas GOG y tú pregunta a tu Jury Cops. Estén al pendiente porque después les tendremos todos los detalles. Gracias por ser una clienta GOG. Y además recuerden, algo muy importante, GOG es una tienda mexicana. Apoyemos a nuestro México. Chao. 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 Chao.